El club, doy las gracias al director deportivo también por hacer esta negociación y bueno, estoy acá y daré lo mejor de mí. Dice que la tratativa ha estado bastante larga, pero estoy muy contento de estar finalmente aquí y también le agradezco al director. ¿Por qué has elegido Verona? ¿Por qué has elegido Verona? Porque eres un gran club, porque digamos que Loporto dio esas negociaciones que tendría que estar acá y bueno, yo quería jugar en un equipo de Italia y el Verona siempre estuvo ahí entre las negociaciones y bueno, se dio, se dieron la cifra que yo quería y acá estoy. Porque es un gran club y porque con el Porto estaba esta negociación y... te dan... ¿Me ha elegido verona? Te lo siento. ¿Sabes? 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 ¿Sabes lo parlo? Me ha elegido la cifra... No, que... Lui es muy contento, ha elegido Verona porque es un gran club y es aquí ya la tratativa y... ¿Muy es muy contento que... ...si son, ¿comunque, si es riuscí a llegar a las cifras que se supieran... y quiero agradecer al director. Bien, es una primera liga, sabemos bien que el fútbol italiano es fuerte, no es nada fácil, es mi primera experiencia, digamos, acá, y bueno, sabemos bien que el fútbol italiano lo ve todo el mundo. Dice que el calcio italiano, porque de siempre había vuelto a jugar aquí, y lo guardaba tanta visibilidad en todo el mundo, y las escuelas italianas son las más fuertes.